Pablo y Esther logran la inmunidad en fama a bailar al tercer intento La gala por la inmunidad de este lunes se presentaba más emocionante que nunca. Por primera vez en fama a bailar, las parejas candidatas fueron tres y no dos, como en anteriores ocasiones. Lucía y Valero, Pablo y Esther, Adrián y Gondi, en ese orden, saltaron a la pista de baile los candidatos para interpretar sus respectivas coreografías. Entre actuación y actuación, hubo un toque de atención de los profesores a Fran y Andoni, que en los últimos días no están congeniando muy bien en la escuela. El otro paréntesis en la gala de la inmunidad fue para anunciar una muy buena noticia, sobre todo para Mónica, porque su pareja Claudia ya está recuperada y el médico le ha dado permiso para volver a bailar. Antes de cerrar la gala con el nombre de la pareja inmune, el invitado especial de la noche tomó posiciones en la pista. El canca, del que Amaya interpretó una de sus canciones en el casting de Operación Triunfo 2017, estuvo en el escenario para canta su tema Por tu olor, mientras varios de LXS Alumix de fama a bailar realizaban una coreografía preparada especialmente para la ocasión. Y llegó el momento decisivo. Después de la deliberación, los profesores eligieron a Pablo y Esther como pareja inmune de esta semana. Por fin llegó el premio de la inmunidad para ellos, tras dos intentos fallidos en semanas anteriores. Gracias por ver el video.